Hola a todos. Si tuvieras que luchar contra uno de estos tres, ¿tomarías en serio a tu oponente? Quizás no, y eso sería un grave error. Muchas personas también subestimaron a este barbudo, y al hacerlo, le dieron la mejor de las ventajas. La historia se desarrolla en una residencia especial para discapacitados. Sus residentes son muy bien atendidos, pero al mismo tiempo tienen más libertad de la que uno podría pensar. Las habitaciones de la residencia no se parecen en nada a las de los hospitales, y en una de ellas viven dos chicos, Zolika y Barba. Son amigos muy unidos. Dibujan cómics juntos, se ayudan mutuamente y a menudo simplemente hacen el tonto. Por ejemplo, un día, Barba se presenta en su habitación con un extintor afirmando que lo ha robado. A Zolika le hace gracia y los amigos salen a probar su nuevo juguete. Su diversión se ve interrumpida cuando un hombre con Barba aparece en el callejón de la residencia. Les pide fuego y Barba le ofrece amablemente su mechero. Le advierte que está prohibido fumar. El hombre se dispone a marcharse cuando, de repente, resulta que el misterioso vecino de la residencia solía ser bombero. Le dice a Zolika que un montón de veces ha sacado cuerpos de niños pequeños de edificios en llamas y le ordena devolver el extintor a donde lo encontró. Tras esto, el hombre se da la vuelta y se aleja, pero Zolika se siente ofendido por su comportamiento. Le alcanza e intenta darle un puñetazo. Sin embargo, el barbudo resulta ser mucho más fuerte y, muy pronto, Zolika es derrotado. Cuando ella se ha tranquilizado, el vencedor se aleja para orinar en una alcantarilla. Entonces, uno de los dos amigos le pregunta si por casualidad es Rupas Zov, el que entró en la residencia justo después de salir de prisión. El hombre no ofrece ninguna respuesta directa y discute un poco más con los chicos. Al final, les invita a un trago en el centro de la ciudad. Los chicos se sorprenden por la cantidad de bebidas que ordena su nuevo amigo. Zolika le pregunta si es un traficante. Rupas Zov se ríe y les pregunta qué les hace pensar eso. Sin embargo, admite que le vendría bien un poco de ayuda en el trabajo. Por ejemplo, necesita un conductor. Barba tiene un auto, así que se ofrece con gusto. En cierto punto, Zolika se tumba en un sofá y Rupas Zov le pregunta qué le ocurre. Barba le dice que su amigo sufre de un dolor intenso en la espalda. Pero su nuevo amigo no se siente conmovido por Zolika. Responde que a él también le duele la espalda todo el tiempo y que compadecerse de uno mismo nunca ayuda. Rupas Zov aún no se da cuenta de la gravedad de los problemas de salud de Zolika. Al día siguiente, el chico, acompañado de su madre, va al médico y descubre que su estado ha empeorado. Su columna vertebral necesita apoyo urgentemente porque se curva muy rápido y comprime sus órganos. La cirugía es lo único que puede salvar la vida de Zolika. Su madre le dice al médico que el padre del chico, quien vive en Alemania, está dispuesto a pagar la costosa cirugía y que estaría encantado de ayudar por fin a su hijo. Pero para asombro del médico y de la madre de Zolika, este rechaza rotundamente la oferta. Mientras tanto, Rupas Zov tiene que ocuparse de sus propios asuntos. Por cierto, asuntos muy sospechosos. Se reúne en un parque con un tipo de apariencia sombría, que está rodeado de cuatro Rottweilers. El hombre le pasa un paquete amarillo a Rupas Zov y le recuerda que debe hacer bien su trabajo. Más tarde, Barba y Zolika se detienen en un camión para conseguir comida para Rupas Zov. Mientras tanto, el hombre está en medio de la nada esperando a alguien. De repente, llega un auto del que se bajan cuatro matones. Más adelante llega otro auto con los dos amigos discapacitados. Uno de los matones mira despectivamente a Rupas Zov y le sugiere que se una a los pasajeros del auto que acaba de llegar. Cuando Rupas Zov le dice que le han enviado allí para pasar la información, el bandido se limita a sonreír. Rupas Zov trata de hacerles señas para que se marchen, pero la banda ya se está acercando a él. Su líder le pregunta qué hace allí y Rupas Zov responde con calma. Rados, el hombre de los Rottweilers, se ha retirado del trato y no quiere seguir trabajando con la escoria de su jefe. Los matones, por supuesto, quedan impactados ante tal descaro. La situación se sale de control y el líder de la banda apuñala de repente a su enemigo en la pierna con un movimiento certero. Pero Rupas Zov no siente nada. Está completamente paralizado de la cintura para abajo. Entonces el líder le da una patada en el pecho y el mercenario decide no perder ni un segundo más. Tras completar con éxito la misión, Rupas Zov acude a la sala de urgencias. Allí empieza a coquetear con una enfermera y de su conversación se desprende que solían ser pareja. Pero ahora la chica tiene un nuevo novio que le ha propuesto matrimonio recientemente y, además, le ha prohibido hablar con Rupas Zov. Al mismo tiempo, el jefe de Rupas Zov, Rados, pasea junto al río con sus queridos Rottweilers. Aprovechando la ocasión, unos desconocidos escondidos en un auto empiezan a disparar contra él y sus perros. Uno de los perros cae y los otros escuchan inmediatamente la orden de su dueño, quien, por algún milagro, escapa de la muerte. Tras reunirse con su antigua enamorada, Rupas Zov decide embriagarse. El hombre recuerda lo feliz que era antes de ir a prisión y cómo acabó allí. Lo descubrieron robando pan y disparó accidentalmente a la gente que intentaba detenerle. Rupas Zov, ebrio, ve recuerdos de su vida pasada y sale de la residencia a una velocidad vertiginosa. Intenta lanzarse por las escaleras, pero sobrevive. Al día siguiente, se reúne con Rados para cobrar dinero de su última misión. Afirma que sus enemigos se han vuelto más fuertes y han iniciado una cacería contra ellos. Pero Rados cree en su agente. Nadie toma en serio a Rupas Zov debido a la silla de ruedas, por lo que es capaz de enfrentarse incluso a los enemigos más peligrosos. Por ejemplo, con el jefe de un clan enemigo llamado Tony. Sin embargo, antes de llegar a Tony, tendrá que lidiar con su abogado. Hay un problema. Tony siempre tiene guardaespaldas a su alrededor y solo va a lugares concurridos. Eso no detiene a Rupas Zov, solo pide un aumento en su paga y promete ocuparse de todo. Rados está contento. Es obvio que no le importa si Rupas Zov sobrevive o no. Lo único que le preocupa es mantener la misión en secreto. En la residencia, Rupas Zov se ejercita en una sala de rehabilitación. Intenta aprender a caminar de nuevo utilizando prótesis, pero hasta ahora no ha tenido mucho éxito. Zolika se acerca a su amigo y le dice que a él y a Barba les gustaría que los tres trabajaran en equipo. La nueva misión aún no ha comenzado y Zolika acude a un festival de cómics con su fiel amigo. Allí se celebra un concurso de jóvenes talentos y los chicos participan en él. No consiguen el primer premio, pero uno de los editores locales queda encantado con su idea. Cree que solo deben trabajar un poco más en la trama. Su sueño de publicar la obra se ve truncado. Mientras tanto, Rupas Zov no renuncia a sus propios sueños. Se presenta con flores en el hospital donde vio a su ex, pero la ve salir del trabajo y caer literalmente en brazos de su nuevo novio. Un poco más tarde, los acontecimientos se desarrollan en el centro de la ciudad. Rupas Zov se encuentra en una calle peatonal y observa cómo el abogado de Tony almuerza en la terraza de una cafetería rodeado de dos hombres. El mercenario no actúa solo. Zolika y Barba están cerca, listos para provocar una distracción y acudir al rescate en cualquier momento. Fingen estar dando de comer a los pájaros. Sin embargo, en cuanto el abogado sale al exterior, mientras los aterrados transeúntes miran a su alrededor, los guardaespaldas examinan las ventanas en busca del francotirador y los chicos abandonan rápidamente la escena del crimen. Esto es visto por Rados, quien controlaba toda la misión desde un auto cercano. Zolika se encuentra de nuevo en la consulta del médico con su madre, pero no deja de mirar su teléfono mientras insiste en que no quiere someterse a la cirugía. El médico le da un sermón por mirar el teléfono y Zolika se enfada inmediatamente, maldice y sale de la consulta. Su madre le alcanza y le recrimina por actuar de forma tan irrespetuosa. Pero Zolika actúa de forma desenfrenada. Le grita a su madre que le ha estado mintiendo toda la vida. Cree que su padre se fue no porque él y su madre tuvieran problemas, sino porque se avergonzaba de su hijo discapacitado. La madre de Zolika intenta calmar a su hijo. Dice que su padre solo quería emigrar y que ella no le siguió por su carrera olímpica. Pero Zolika no quiere ni escucharla. Rupaszov se dirige a la residencia en autobús y allí se encuentra con su amada. Ella le invita a la boda y el hombre acepta inesperadamente. Pero por la noche, a Rupaszov le espera un encuentro mucho menos agradable. Rados está furioso por lo ocurrido el día anterior. Rupaszov se enfrenta a una difícil elección. Perder el dinero y el sueño de conseguir unas piernas nuevas o deshacerse de sus nuevos amigos. Sin dudarlo, decide llevar a Zolika y a Barba a pescar. De repente, Barba tiene suerte y un pez pica el anzuelo. No puede sacarlo del agua, así que Rupaszov aprovecha la oportunidad y empuja a Barba al río. Zolika no entiende por qué su amigo ha decidido hacer una broma tan malvada. Le pide que le ayude a sacar a Barba, pero en lugar de eso, Rupaszov lo empuja también del muelle. Los chicos no saben nadar, así que Rupaszov no tiene que hacer nada más. Aunque antes mató a muchos desconocidos, esa ocasión se le hace mucho más difícil. Rupaszov se reúne de nuevo con su jefe. Rados quiere saber cómo mató a sus amigos y Rupaszov le dice que los ahogó en el río. Su jefe se alegra de la obediencia del asesino y le da una buena noticia. Han descubierto el escondite del formidable jefe de la mafia, Tony. Lo único que tiene que hacer Rupaszov es llamar a su puerta y contarle una historia que Rados ya había diseñado. Los hombres se separan, pero a última hora de la noche, Rados observa a Rupaszov en la residencia y se convence de que no se ha librado de sus socios después de todo. Los socios de Rupaszov no pierden el tiempo. Intentan ocultar las armas para la próxima misión en un viejo asiento de silla de ruedas. Los tres llegan a la casa de Tony, pero Rupaszov les prohíbe ir con él. Le pide a Zolika que llame a la policía si no vuelve en 20 minutos y se dirige a visitar al jefe de la mafia. Rupaszov les dice a los guardias de seguridad que trae un mensaje del hermano de Tony. Luego le dice a Tony que durante seis meses compartió Zelda en prisión con su hermano y que había sido liberado el día anterior. Después de que el asesino le dice al jefe criminal el nombre del cirujano que operó a su hermano, Tony le permite la entrada a su casa. Pero antes le registran sin notar nada sospechoso. Una vez dentro, el jefe de la mafia comienza a hablar de fútbol, de los tratos con los rusos y de diferentes mentalidades, pero Rupaszov no tiene intención de hacerse amigo suyo. Le pregunta directamente qué tiene que ver eso. Tony admite que su hermano falleció dos días atrás e inmediatamente se percata de que el desconocido que tiene enfrente le está engañando. Rupaszov no tiene más remedio que tomar el asiento y abrir fuego. Las balas alcanzan a varios guardaespaldas, pero Tony consigue esconderse en otra habitación. Sin embargo, no por mucho tiempo. A Rupaszov se le acaba el tiempo. Han pasado casi 20 minutos, así que debe volver a entrar en el auto de inmediato. Apenas llega a la puerta, descubre que está cerrada. Entra en pánico. Llama a Zolika y le pide que conduzca hasta las puertas y luego ordena a Barba en vestirlas con su propio auto. Pero antes de que pueda hacerlo, escuchan sirenas de policía a lo lejos, aunque Zolika no ha llamado a la policía. Rupaszov le dice a Zolika que dificulte la labor de la policía para ganar tiempo. Zolika lo logra. Detiene una autopatrulla y dice a los agentes que dos hombres sospechosos acaban de salir corriendo en dirección contraria. Barba, mientras tanto, se encarga de las puertas. Al cabo de un par de horas, los tres amigos ya están sentados junto a una hoguera y quemando la silla de ruedas de Rupaszov. Sin embargo, por alguna razón, el hombre no parece nada contento con el éxito de la misión. Dice que Zolika y Barba solo representan problemas y que está dispuesto a pagarles para que renuncien a la idea de trabajar con él. Rupaszov acude a Rados esperando recibir su paga, pero su jefe le lleva a un lugar extraño. Rados le dice a Rupaszov que es hora de despedirse y le señala la horca que ha preparado para él. El hombre no quiere ahorcarse, pero su jefe le amenaza con los rottweilers y le obliga a hacerlo. Al quedarse solo, Rupaszov consigue morder las ataduras de sus manos. Mientras tanto, la salud de Zolika se deteriora cada vez más. Barba le cuida y le muestra una nueva parte del cómic basado en sus aventuras con Rupaszov. La historia está llegando a su fin. En plena noche, suena el teléfono de su habitación. Su amigo ha cambiado de opinión y ha decidido volver a reunirse con ellos. En su habitación, Rupaszov les informa que Rados los estará buscando y que la única forma de escapar es actuar más rápido que él. De repente, Barba tiene una idea asombrosa. Meter un teléfono con el GPS encendido en el auto del mafioso y seguir sus movimientos. Mientras Rupaszov asiste a la boda de su ex con Zolika, Barba lleva a cabo una misión secreta con otros dos tipos. Todo sale mal. Rupaszov empieza a coquetear con la novia durante la boda y Barba y sus ayudantes casi son capturados por Rados. Pero llega un nuevo día y el trío ya está esperando al jefe criminal cerca de su casa. La idea con el GPS ha funcionado. Por la noche, Rados vuelve a su casa como si nada hubiera ocurrido. Rupaszov y Zolika ya le esperan allí. El asesino resucitado exige su merecida recompensa, pero Rados no cede. Les muestra la llave de la caja fuerte y les sugiere que se lleven el dinero ellos mismos. Pero los perros les atacarán inmediatamente si ven un arma. Rupaszov responde que ama los desafíos y se deshace de todas las expectativas de su ponente. Pero Rados no se da por vencido. Saca un cuchillo y empieza a luchar contra Rupaszov, llegando a infligir varias heridas mortales. Antes de morir, Rupaszov le dice a Zolika a gritos que dispare. Nuestro héroe aleja la mirada y mata a Rados a quemarropa. Luego se despide de Rupaszov, toma el dinero de la caja fuerte y se marcha. Unos días después, Zolika vuelve a hablar con el médico. Ahora que ha ganado el dinero, acepta la operación y va a Alemania con su madre. En la ciudad a la que llegan, un repartidor lleva un paquete a un hombre. Ese hombre se llama Rupaszov y el paquete contiene un cómic de su hijo. Para su sorpresa, el hombre descubre que el protagonista del libro es el mismo. Se hace evidente que toda la historia con el asesino Rupaszov de principio a fin fue producto de la imaginación de Zolika y su amigo. Transcurren cuatro meses. Los amigos vuelven al festival de cómics. Los jueces están a punto de anunciar el ganador entre los aficionados y dicen el nombre de alguien más. Pero después de la entrega de premios, una de las juezas se acerca a los chicos y les confiesa que su cómic es el que más le ha gustado. Por la sencilla razón de que dibujar cómics sobre uno mismo es muy poco habitual. Dice que le gustaría publicarlo y se marcha a negociar con sus socios, dejando por el momento a los felices amigos soñando con su nueva vida. Cuéntanos abajo en los comentarios qué te parecen estos giros inesperados y si lograste adivinar cómo acabaría la historia. Además, ¿conoces películas con finales similares? Mientras tanto, nos vemos en el próximo vídeo y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!